El Espanyol Mañana nos toca el Espanyol, un rival muy similar a nosotros también, que está haciendo un trabajo muy bueno, sobre todo desde el comienzo hasta el día de hoy, y nos va a exigir muchísimo. En cuanto a la formación del equipo, buscaremos la gente que esté más preparada para poder responder a lo que el partido necesite, sobre todo los que puedan llevar el partido al lugar que creemos que podemos hacer daño. Ya nos mostraron en el partido de ida el planteamiento muy bueno que hizo Quique, donde obviamente nos dio pocas posibilidades para poder lastimarlos. Es un equipo que trabaja muy bien en grupo, que tiene futbolistas desequilibrantes, sobre todo de mitad de cancha hacia adelante. Y bueno, siempre cuando un equipo tiene este tipo de futbolistas, y jugando sobre todo en su casa, y con el entusiasmo de la expectativa de poder entrar en Europa, habla de un partido seguramente duro.